Nosotros empezamos ya desde julio a prepararnos para este nuevo cumpleaños, número 98 del club, continúan las actividades y vamos a continuar en septiembre, así que estamos la verdad a pleno con este festejo de nuestro club. Bueno, lo que podemos conocer es que hubo muy buena respuesta por parte, no solo de los socios y amigos del club, sino de toda la comunidad. Sí, la verdad que sí, hace 98 años que acompañan al club y esperamos que lo sigan haciendo. Y sí, gente, los socios del club siempre están participando y además con los eventos que tenemos viene mucha gente de afuera que por suerte se acerca y se interesa y bueno, comienza a participar de las actividades de nuestro club. ¿Cuáles son algunas de las más destacadas que se vienen en los próximos días? Bueno, este fin de semana ya tenemos un torneo nacional de acrobacia en tela, la profesora salió también campeona nacional en un torneo en Córdoba, así que tiene un nivel muy lindo, es un espectáculo, la verdad que artístico precioso, requiere mucho entrenamiento y va a tener una entrada mínima, comienza a partir de las 18 horas más o menos, hasta las 22. Después del domingo tenemos el festejo del Día del Niño y también un torneo de gimnasia artística, tenemos participación de las categorías de básquet en otros gimnasios, o sea, el fin de semana siempre hay actividad en el club, por suerte, y en la semana igual, así que hay bastante movidito. Seguimos con las actividades diarias, a la vez de que todo este marco que venimos realizando por el festejo del aniversario, seguimos sumando actividades, como por ejemplo la actividad funcional que empezó hace poco en el club y está creciendo muchísimo, y bueno, invitando a los socios a que se acerquen, los que no conocen, que no creo que haya mucha gente, que se acerquen, que hay muchas actividades, y bueno, con eso, invitar a la gente que se acerque al club. Bueno, algo que también es bueno mencionar respecto a las propuestas es la diversidad de horarios, ¿no? Siempre hay alguna propuesta en el horario en el que uno quizás está ocupado, bueno, se permite bastante flexibilidad. Tenemos una franja de horarios que, bueno, por lo general va a la tarde, a las actividades a la mañana, tenemos pocas, tenemos sí en el caso de Newcom, por ahí de la gente más adulta, y el gimnasio, bueno, el gimnasio de musculación y aeróbico, eso funciona durante todo el día. También funcionar, funciona mañana, y después la mayoría ya arrancan a partir de las 2 de la tarde, actividades que varían para niños de 4 años, hasta en el caso de Newcom, que viene gente de 80 años. Para quienes quieran realizar consultas, cuáles son los días y horarios de atención, y por supuesto, nuevamente invitar a todos, ¿no? Además, a obtener el cronograma y mantenerse al tanto de las propuestas. Sí, acá tenés información que puede ser a través del Facebook, que es el Boxing Club Río Gallegos, y si no, acá en el club, la Secretaría funciona de 9 de la mañana a 20 horas, horario de corrido, de lunes a viernes, y los sábados de 10 a 13 horas. Gracias.